Bueno, todo G-Blogger nace el 31 de marzo del 2015. Ella nace con el propósito de poder bendecir a muchas personas. Y para mí esto me llena, saber que muchas personas tienen mi suéter o franela con un mensaje plasmado con el cual se identifica. Y orándole al Señor, el Padre me va guiando y yo dije voy a abrir con líneas de franelas para empezar. Pero ya tenía una misión amplia de que podía abrir con suéter, viene gorra y ese tipo de artículos. Pero yo digo que es nuestro mejor momento porque Dios siempre se encarga de glorificarse en los momentos difíciles. Y he podido decirlo con testimonio propio que empecé aún en el 2015 con el debacle del país y he visto cómo Dios me ha respaldado. Sí se viene un equipo G-Blogger.